A ver lo que dijo el señor Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, o mi ley cambia o se va a tener que ir, esto ya pasó en 2001. Vas a ver que estos discursos no tienen aceptación en la gente, dale. Naturalmente, eso me parece a mí que va a llevar a una insatisfacción social que se va a manifestar a las calles, que va a obligar o cambia las políticas o se tiene que ir, se tiene que ir, ya pasó esto, ya pasó esto en el año 2001. Yo fui testigo presidencial porque era legislador y pertenecía a la mesa de conducción del PSOE del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados. O cambia las políticas o se tiene que ir. Guillermo, ¿hay lugar para esto? O cambian o se van, 2001. Me parece, no merece mucho comentario, no me parece, yo creo que al contrario, pues yo recuerdo, a ver, desde el principio, ¿no? Estamos un año hoy, mañana, cumplimos un año de la elección, ¿no? Sí, un año del ballotage. Pero casi va a ser ya un año de gobierno, estamos cerca de... Y yo me acuerdo cuando al principio no durábamos un mes, no durábamos dos meses, no llegábamos a Semana Santa, estamos casi en diciembre. Y el gobierno no obtiene más que resultados positivos. En el orden que quieras mirarlo. Lo me dice en la inflación, lo me dice en el riesgo país, lo me dice en el incremento de la actividad económica, en cualquier índice que mires, la Argentina está mejorando. Todo eso, por la política de Estado que lleva adelante el presidente Milley, que es la del equilibrio fiscal. Entonces, la consecuencia de haber mantenido una conducta, de haber sostenido lo que se dijo en la campaña, comienza a traer buenos resultados. Y no es todo lo que pasó esta semana, que fue una semana para el gobierno magnífico y para la Argentina muy importante, demuestra un reconocimiento internacional que tiene efectos. No es casual, no es casual que la voz del presidente Milley sea tan escuchada en todo el mundo, que la voz del presidente Milley sea escuchada en Río de Janeiro. Todo el mundo está esperando a ver qué decía Milley sobre los distintos documentos que estaban firmando. Y al final, el presidente Milley acordó documentos fijando sus diferencias en muchísimos de los temas que se estaban haciendo. Eso te iba a preguntar. Hoy se acordó firmar en consonancia con los demás países con diferencias, ¿no? Marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Sí, pero el presidente es muy firme en eso, ¿no? Él cree en la libertad, cree en la libertad de mercados, cree en que lo mejor que puede hacer el Estado es no perturbar al privado en su desarrollo y en su crecimiento. Y esto es lo que puso en manifiesto, ¿no? Cuando la política de algunos países es en establecer nuevos impuestos para los más ricos, para con eso generar fondos suficientes para políticas en contra del hambre. Lo que dice el presidente Milley, no, no hay que hacer eso. Hay que dejar que los que tienen recursos, que los más ricos generen actividad económica y den oportunidades y den trabajo. Hola, Guillermo, igual les quiero, lamento informarles a los golpistas que piden que se vaya rápidamente ahora al gobierno. Poneme la encuesta de Giacobbe. Me parece que la sociedad no acompaña a estas ideas trasnochadas. Por lo menos, vi tu cara, Manu, mirá. 67,7% dice que Milley no va a renunciar ni va a ser destituido. Esto es una parte de la encuesta de Giacobbe que no había trasladado. ¿Sabés quién iba a renunciar también? ¿Quién? Quintela, si ganaba Milley. ¿Te habrás que lo había prometido? ¿Cuándo? Ah, tenés razón. Así hay que tomar la cosa que tenía Quintela, claro. Me había olvidado. Dijo que si ganaba Milley no asumía él como gobernador. Quintela dijo. Me había olvidado, tenés razón. Tenés razón. Quintela dijo que si ganaba Milley él no iba a ser gobernador. Él no iba a asumir. Renunciaba como gobernador porque no iba a tener. No cumplió. Bueno, pero el señor, el otro que también es medio quintelista, como se llama Yoma, Jorge Yoma, el apoderado, ¿no? El apoderado. La abogada de la provincia. Dijo algo todavía más fuerte, mirá. Pero Jorge, yo te escucho. Perdón que insiste. Jairo recién te preguntó. O sea, tiene que ir una vez, digamos, si llegan las elecciones, una reelección y una reelección. Si llegan las elecciones, se irán con las elecciones. ¿Elecciones o no? ¿Y cuál es la otra alternativa? Dios quiera que lleguen las elecciones. Bueno, pero esa es la parte que le está faltando. El Dios quiera, digamos. Se deberían acompañar. Porque si no, ¿qué los distingue de los cachivaches, Héctor? No, 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 no. Si no, van a acompañar a una democracia que sabemos todos por lo que pelearon. ¿Qué los distingue? ¿Cachivaches que le dijiste vos? Estos son unos cachivaches. Y estos cachivaches, si sigue el deterioro social, se van a ir antes de las elecciones. Porque esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo? Esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Promoviendo otra vez el club de helicópteros? Te lo pregunto de serie. Bueno, si no van a ser en helicópteros, porque no viajan en helicópteros, será en auto. Pero, digamos, no es la tragedia, en la Argentina. No es que aguantara como sea cuatro años más de este estropicio. Es, cambien, hermano, porque si no, se van a tener que ir. Pero, Jorge, lo que dice Quintela es lo que dicen miles de argentinos hoy. Pero ese es el juego democrático, sí. Aguantar los cuatro años, porque son cuatro años el mandato que tiene un presidente constitucional y votado. Te reitero, no lo decido yo ni Quintela. Lo que dice Quintela, y que yo convalido, es, si no cambian, le va a pasar como le pasó a Alfonsín, como le pasó a Adela Rúa, que se van a tener que ir antes. Ah, bueno. Horrible, ¿eh? Igual hay que tomarlo como lo que son. Esto no es baiteo, ¿eh? Este señor toma con Quintela. No pudieron juntar 30.000 avales para competir en el PJ. Hicieron la firma a ellos. Pero hay que tomarlo como lo que son. Son marginales. Son marginales. A ver, Mariano, no es tu tema, yo sé, pero ¿no te hace un poco de ruido, helicóptero 2001? Alfonsín. Sinceramente, parece de ciencia ficción lo que uno escucha, ¿no? Sí. Porque ven otra realidad o desean otra realidad. Claro. Entonces, sería un tema más para un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Una proyección de algo que ellos desean y que ven todo lo contrario. Hay un deseo de 2001, decís vos. Es como decía el jefe de gabinete, la realidad no condice con ese deseo. Es todo lo contrario. Y creo que la realidad les demuestra que ese deseo cada vez se les va alejando más. Jefe de gabinete, pero usted estuvo ahí con el amigo Yoma. Él vino a visitar Yoma. Él dijo todo esto a mí. Él dijo una fecha casual. No, no, no. Para recibirlo. No, él vino por un reclamo que tiene la provincia contra la Nación. Porque siempre las provincias todas tienen siempre reclamo contra la Nación. ¿Cómo ha podido hablarlo? Un reclamo que tiene la Corte. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué reclaman Quintela y Jorge Yoma? Porque no administran bien su provincia. Bueno, sí, está. Porque están muchachos, ¿no? No, digamos, la verdad es la situación de la provincia de La Rioja. Es un desastre. Pero es un desastre por la mala gestión que hace tanto Quintela como... Pero, Germón, una cosa es mala gestión. Otra cosa es pedir que se vaya un gobierno, digamos. No, no. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué reclaman ellos? No, el reclamo está bien. ¿Por qué están enojados, digo? Están enojados. Quieren que cambie la gestión. Quieren recibir más plata. Esta es la situación. Claro. Yo digo, no, no hay... Yo digo, no miden, yo creo, no miran con ojos objetivos. Lo que está pasando en la Argentina, que es un... Yo te entiendo, Manu, pero cualquiera... Que llenó de empleados, muchos familiares, por cierto. Cuando les tienen que pagar, tienen que imprimir papel higiénico, porque no tienen cómo pagar a los empleados públicos. Entiendo. Y al mismo tiempo no puedes juntar 60.000 avales para competir en Internet PJ, que hicieron los garrabatos ellos. Ah, banco, tu punto a full. Pero lo que es cualquiera, no puede decir cualquier cosa en la Argentina. Mira, mira.